El Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana busca el rescate de tres recetas guerrerenses que están en peligro de extinción. Se trata de los tres platillos que están en peligro de extinción, como el guinatán, platillo hecho a base de pescado bagre, guisado con una base de crema de coco, guajillo y epazote, originario de Coyuca de Benítez, pero cuya esencia es filipina. El segundo platillo es la Cabeza de Viejo, típico de la comunidad de Zacualpan, perteneciente al municipio de Ometepec, que se trata de pollo o guajolote guisado en caldo rojo y hierba santa. Por último, el tercer platillo es el Vaso Relleno de Res de Ometepec, que se trata de vísceras de res envueltas en Chile, guajillo. Hacer un guinatán te lleva tres días, realizarlo desde que cortas el coco, qué tipo de coco es, que es realizar la crema de coco, después de la crema de coco realizar el aceite de coco, cortar un chile guajillo que es para ello, porque no compran el normal, el epazote igual también de su misma huerta, realizar primero la salación del pescado, porque el pescado debe de estar salado, debe de estar seco y después... Entonces, todo este tipo de complicaciones que ellos encuentran, pues bueno, lo dejan de hacer, y las personas que normalmente lo realizaban, pues bueno, están envejeciendo, ¿no? Y por obvias razones están dejando de cocinar, por eso mismo son platillos en peligro de extinción. No existe el compromiso ni la cultura para preservar este tipo de platillos, que son considerados como un diamante en bruto por parte de algunos conocedores. En Acapulco, solo dos restaurantes ofrecen dentro de su menú tan solo uno de ellos, el guinatán, y a altos costos por el proceso de elaboración. El chef acapulqueño y delegado en Guerrero del Conservatorio de Cultura Gastronómica Mexicana, Javier Reynada Castrejón, entregó durante la séptima reunión nacional de información sobre cocina tradicional como patrimonio cultural de la humanidad, el estudio conformado acerca de la gastronomía guerrerense, en el que se habla del rescate de tres recetas que están en peligro de extinción, así como de los problemas a los que se enfrentan en el campo guerrerense. Y damos cuenta de cuáles son las problemáticas que tenemos en nuestras regiones, pues bueno, después tratamos de implementarlas de una manera directa, ya sea a los alumnos de las escuelas de gastronomía, o ya sea directamente a los restaurantes, o ya sea en cenas maridaje, o ya sea en cualquier tipo de evento en el cual podamos nosotros darle difusión a este tipo de cultura. Y bueno, pues esta la difusión es parte fundamental, que ustedes también forman parte para que la gente se entere que este tipo de platillos existen o existieron y que, pues bueno, están ahí para que los puedan tomar, los puedan reproducir y no se pierdan. Paola H. Luz, Noticieros Televisa. ¡Gracias!